Vamos a tapar una arbolita de los vicres intentando que vos está así, amado es toda natural que se ve vamos si me quedo encontrado al palazzo del cine me van a convertir en superestad la peli va del tiempo solo en triste todo lo descrito se en la ciudad te apostó, te acabo yo una estrella quizás hasta un Oscar va a caer la peli va a nacer de mi una estrella pues se cajo bien en mi papel la luna es el momento en solitario algo guiado a de periqueta a robar el seguimiento y sin ensayo tan solo necesito ser madura te apuesto lo que acabo en tu estrella quizás hasta un Oscar va a caer las pelis van a hacer de mi una estrella pues se cajo bien en mi papel espero que no tengas al estreno y con ti mismo vas a copiar al loco mandeado en directo que tanto no necesito ser madura